Ahora, en una frase, cuando ves este dúo, ¿qué piensas Hernando Esoto y Rafael López Aliaga? Que está sorprendiendo en los últimos días, ¿no es cierto? Ellos son, evidentemente, los candidatos más a la derecha. El Hernando tiene que hablar más cosas que le importan a la gente. Yo lo veo hablando muy etéreo, muy esotérico. López Aliaga, si le quitas la parte religiosa, la parte valórica, esas convenciones que tiene. Está tocando más temas que le interesan a la gente. Por eso está agarrando como cierta chispita, ¿no? A ver, pero hay otros que, en teoría, digo, en teoría, tienen propuestas mucho más serias, mucho más maduras, mucho más aterrizadas, pero que no despegan o porque no tienen la cobertura en los medios o porque no tienen la capacidad de comunicar. Hablo de alguien como Hernando Esoto, al que tú le tienes estima, has trabajado con él, o como alguien como Rafael López Aliaga, que es una persona que tiene un currículum, pues él no tiene tema de conversación con Forsyth. O hasta el propio Acuña, que con todos sus problemas de verbalización, es un tipo que tiene un pasado. ¿Por qué ellos no despegan? ¿Por qué ellos no puntean estas supuestas encuestas? Bueno, en las encuestas sí me llama la atención. Yo creo que ya hay más de uno de ellos que debería estar un poco, o por lo menos López Aliaga debería estar curando porque uno siente en el ambiente que el nombre está dando vueltas. A ver, Hernando Esoto tiene el misterio del capital, la titulización, el impulso mediante la inmobiliaria, la potencia económica de un país. Rafael López Aliaga ha hecho negocios prácticamente en todos los rumbos, es un empresario exitosísimo, del más exitoso de su generación, es un mega rico. Y el señor Acuña también ha generado trabajo. Pero no veo que ellos le pongan énfasis a eso, al billete, a cómo va a comer la gente post-COVID. No le pongan más a esos temas. O sea, yo a veces lo escucho a Hernando y está muy esotérico. Esas cosas no le interesan al común de la gente. Ir directo a sus problemas, ir directo a sus problemas. Por eso de esos tres yo creo que el mejor le puede ir a López Aliaga que escribe esas cosas porque acuita que tiene serios problemas para verbalizar. No, sí, lo de Acuña es un plato. Ahora, te hago una pregunta que en tu caso es particularmente significativa porque tú eres un agnóstico, tú no eres una persona creyente. ¿El factor religioso va a primar en algún momento? Porque López Aliaga es un hombre muy creyente que ha hecho muchísimas obras de bien y que la gente en la iglesia lo quiere y los evangélicos lo quieren. ¿Eso va a llegar a voltear la balanza o pesar en la balanza? Pues hay siempre un bolsón en el Perú católico muy grande, ¿no? No sé cómo va a llegar a él, incluso también en el sector evangelista. No hay un sector religioso muy grande y no sé si él estará trabajando o lo estará tratando de se interpretar. La iglesia oficial no, la iglesia oficial ahora está tirada muy a la izquierda, la conferencia es que el discopal es puro rojo, son rojos todos. Correcto, pero la filigresía no lo es.